El poder adquisitivo del salario, por eso tenemos que continuar con la misma política salarial y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación, nunca más. Vamos a seguir con esa política y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Entonces, vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. El poder adquisitivo del salario. Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución, para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Vamos a seguir con esa política. Y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo. Sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí, en Río Blanco. En memoria de los mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales. Podría yo seguir hablando, porque la verdad estoy muy a gusto, estoy muy contento aquí con ustedes, porque esto es lo que impulsó a los Flores Magón. Esta fue la herencia de Francisco I. Madero, que en su campaña por la presidencia vino aquí. Aquí comenzó su campaña por la presidencia. De aquí, de esta región, era un gran gobernante, Cándido Aguilar, veracruzano. Y de esa región, un dirigente que admiro mucho, el general Heriberto O'Jara. Saben que era gobernador Heriberto O'Jara, de Veracruz. Y en ese entonces era, pues, capitán del ejército encargado de una zona militar en Papantala, el que fue después general, Lázaro Cárdenas del Río. Y cuando el general Cárdenas expropia el petróleo en 1938, pone en su diario. Cuando tomé la decisión, recordaba yo las conversaciones que teníamos en Papantala con el general Jara. Y eso me inspiró a tomar esta decisión. Ese era Heriberto O'Jara, un gran revolucionario de estas tierras. Fue también en su momento el primer secretario de la Secretaría de Marina, 1940, porque le tenía mucha confianza el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Aquí estamos en tierras de revolucionarios. Y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¡Que vivan los mártires de Río Blanco! ¡Viva Ediberto O'Jara! ¡Viva Veracruz! ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No se te olvide suscribirte, compartir y dejar tu like. Río Blanco, aquí donde estamos, fue una huelga de empresarios, inicialmente. Porque los trabajadores plantearon mejores condiciones laborales, presentaron un pliego petitorio. Y los empresarios dijeron, no, no vamos a aceptar, mejorar los salarios y vamos a cerrar las plantas. Y eso hicieron como un año. Cerraron todas las plantas. Imagínense la situación tan difícil de los trabajadores. Los que buscaban la conciliación eran los trabajadores. Los que estaban en una actitud cerrada prepotente eran los empresarios. Llegó el caso hasta que los trabajadores propusieron que sirviera como intermediario Porfirio Díaz. Imagínense. Y dijeron los empresarios, no, no queremos que el presidente, siendo Porfirio Díaz, fuese el mediador, el intermediario. Porque se sentían los dueños de México hasta tratar como inferior al mismo Porfirio Díaz. Poco a poco se fue resolviendo el problema, pero hubo mucho sufrimiento, mucho desempleo en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala. Por ese entonces un dirigente que fue realmente ejemplar y por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. ofreció que fueran a trabajar los obreros de la industria textil a sus haciendas allá, a Coahuila, para darles empleo. Porque la situación...